En 1986 abrió sus puertas Bodegas Piña Mayor, elaboradora perteneciente al entonces grupo hijos de Antonio Barceló, hoy conocida como Grupo Bodegas Palacio 1894. Viña Mayor está rodeada de nueve hectáreas de viñedo propio, enclavados en un entorno privilegiado, la reconocida Milla de Oro, de la ribera del Duero Vallisoletana. Desde aquí Viña Mayor ha recorrido un largo camino, conquistando a su paso los paladares mundiales y siendo siempre fiel a la filosofía de su fundador, Don Cosme Palacio. Actualmente la dirección técnica del grupo está en manos de Almudena Alberca, enóloga de brillante trayectoria y primera mujer Master of Wine española. Descubrir la identidad de la tempranillo ribereña pasa por desentrañar sus secretos, que les mostraremos hoy con Almudena en una cita con Rivera. Almudena Alberca, bienvenida a una cita con Rivera. Hola, encantada y un placer estar aquí con vosotros. Bueno, Viña Mayor sale al mercado en 1986 siendo una de las primeras bodegas que se instalaron en la ribera del Duero y concretamente aquí, en la zona Vallisoletana que más tarde se reconoció como la Milla de Oro. Nos gustaría empezar conociendo un poco de la historia de esta bodega. Pues la verdad es que los orígenes están basados en una familia que elaboraba tradicionalmente vinos quinados en la zona de Málaga, que era la familia Barceló, y siempre habían tenido sus raíces dentro del mundo del vino y decidieron instalar uno de sus primeros proyectos dentro de una denominación de origen y coincidiendo con los primeros pasos de Rivera del Duero. Y apostaron por la Rivera del Duero, que entonces era bastante desconocida. Claro, muy desconocida. De hecho, había muy poquitas bodegas. También yo creo que fue un cambio muy potente de elaborar rosados o claretes en la zona, elaborar tintos de mucha personalidad y con envejecimiento para el futuro. Entonces, bueno, yo creo que siempre fueron pioneros en sus ideas y en el desarrollo de los productos que ellos eran especialistas. Y en estas casi cuatro décadas, Viña Mayor y en general la Rivera del Duero ha tenido varias transformaciones. En vuestro caso, en concreto, habláis de una nueva Rivera del Duero, que a veces muy ribera, pero a veces un ribera diferente. ¿Cómo dirías que ha sido la evolución de este proyecto en estos años y cómo eran aquellos vinos y cómo son ahora desde que tú, Almudena Alberca, te has incorporado a la bodega? Pues mira, yo llevo cinco años. Cinco años y un poquito actualmente. No solo en la bodega, sino que estás en todo el grupo, que es bastante más amplio. Sí, llevo la dirección técnica de todo el grupo. Empecé llevando la dirección técnica de las bodegas de Castilla y León, pues aquí en Rivera del Duero, en Rueda y en Toro. Después, a los dos años me hice cargo de los viñedos y a los tres años, pues me hice cargo también de la bodega de Rioja. Y otros proyectos que tenemos en la zona noroeste, pues en Rías Baisas y en Valdehorras. Así que, bueno, muy entretenida. ¿Cómo dirías que ha sido esta evolución en estos años? Pues mira, claro, la bodega tiene casi 40 años de historia. Yo me puedo remitir a la historia reciente, que es la que conozco, porque claro, la bodega tiene casi tantos años como yo. Yo diría que cuando yo llegué, el estilo de los vinos, pues era quizás bien elaborados, obviamente, pero siempre eché en falta esa esencia de la zona donde se elaboraban. Eran unos vinos muy bien hechos, pero que podían corresponder quizás a otra zona. No tenían esa tipicidad y ese sello que marca tanto, o que es tan marcado como en una zona como en Rivera del Duero, con los suelos, el clima continental tan extremo. Siempre va a impactar mucho, al final, en el estilo del vino. Y para mí, la filosofía tiene que estar siempre marcada desde el origen. Queremos hacer vinos honestos, muy directos, que representen la variedad, que te trasladen al lugar de origen donde se están elaborando. Y así empezamos directamente, pues me pasé todo el verano del 2015 seleccionando viñedos a lo largo y ancho de toda la Rivera del Duero y dándole un vuelco al sentido de elaborar dentro de esta bodega. Para eso, para que cada uno de los vinos con los estilos que hacemos represente algo, o sea, que sean cada uno de ellos independientes y que estén representando también la uva. O sea, vinos honestos que tienen un origen y representan un paisaje y también una manera de hacer, obviamente, que es nuestra manera de verlo. Pero siempre me ha parecido muy interesante la presencia de la fruta, que sean vinos muy limpios, puros, directos, que sean, a su vez, también fáciles de entender. No con ello perdemos complejidad ni matices. Vamos a encontrar vinos que somos, a cualquier nivel de público, vamos a ser capaces de disfrutarlos y cada uno de ellos nos va a ofrecer un nivel más en función del conocimiento que tengamos. Suponemos que el cambio climático es un factor para esa transformación en los vinos y ha motivado la adaptación de prácticas y técnicas, tanto en viñedo como en bodega. Además, Viña Mayor ha sido la primera en la Ribera del Duro que ha obtenido el certificado internacional de bodegas por la protección del clima. No solamente eso, sino que todo el grupo, podríamos decir, que ha sido el primer grupo bodeguero español que ha conseguido emisiones cero en todas sus bodegas. A mí lo que me gustaría saber, o nos interesaría un poquito más, ¿en qué consiste este compromiso y las prácticas relacionadas para luchar contra el cambio climático? Bueno, pues lo has explicado, fenomenal, y ahora yo te doy algún detalle más. Realmente, es verdad que el grupo Bodegas Palacio está comprometido de manera integral con la sostenibilidad, con el cambio climático, porque pensamos que somos parte de esta generación y de esta era, pero también queremos proyectar estos negocios para el futuro. Alguien los recogerá y queremos aportar ese grano de arena y que estén muy bien ensamblados dentro de lo que pensamos que será el futuro. Por eso, certificarnos dentro del programa One Age for Climate Protection nos pareció muy importante. A veces, no solo son las prácticas que tú filosóficamente quieres desarrollar, sino que también los certificados sí que te están avalando que tú las estás cumpliendo. Entonces, bueno, el grupo está muy comprometido. Yo, a título personal, también siempre ha sido algo que me mueve y que creo que es fundamental para preservar nuestro medio ambiente y la pasión que me lleva por el mundo del vino, que para mí siempre nacen las viñas. Entonces, al certificarnos en este programa, ¿qué es lo que implica? Que tienes que cumplir unos compromisos de disminución eléctrica, de disminución de consumos de agua, de residuos y de combustibles fósiles. Tienes que adquirir este compromiso porque tienes que hacer reducciones cada dos años y estas reducciones se certifican a través de unas auditorías externas que sí que te dicen que las estás cumpliendo y de esta manera puedes renovar y mantener tu certificado. No es solo una cuota que tú das al programa y así ya la tienes, sino que si tú a los dos años o a los cuatro años o a los seis has abandonado tu compromiso, perderías este certificado. Nosotros acabamos de renovarlo ahora. ¿Y esto qué significa? Que estamos reduciendo al menos un 20% de todos nuestros consumos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues nosotros estamos certificados en el viñedo ecológico, hacemos también prácticas biodinámicas, pero esto es más para nuestro propio disfrute, no tanto para la sostenibilidad, aunque sí que ayudamos y aprendemos a reforzar la energía de las plantas. Hacemos revisiones de todos nuestros procesos internos, pues de todo el sistema eléctrico. Bueno, hay cosas que a veces parecen como que también hacemos nosotros en nuestras casas, pues revisas tus bombillas, hemos hecho un cambio integral casi de la manera de trabajar en la bodega, con turnos dobles, para así poder ser mucho más óptimos, por ejemplo, en el embotellado, y consumir menos agua. Al consumir menos agua caliente, también estamos disminuyendo nuestro consumo de combustibles fósiles. Hemos cambiado parte de calderas por electricidad, porque nosotros tenemos el compromiso de adquirir siempre energía verde, entonces podemos ir cambiando un poco nuestros procesos a través de estas cosas. Algunas cosas de las que hacemos en casa, y otras pues repensando cómo podemos hacer esa aportación. Son un montón de cosas. Son muchísimas cosas, no se pueden ni siquiera resumir, hay veces que se nos olvidan. Bueno, me imagino que habrá una lista, la voy repasando. Muchas. De hecho, pues la responsable que lleva todo este tipo de temas, periódicamente siempre dice, oye, por favor, decídnos qué acciones habéis estado haciendo. Y hay veces que lo tenemos tan integrado, que a veces se nos olvida, y dices, ay, ¿qué hemos hecho? Y te pones a pensarlo, y tardas un rato, y de repente has listado 10 o 12 cosas que sí que has aportado. Aún así, esto es un tema de constancia. Tienes que hacerlo todo el tiempo, y siempre repensar qué es lo que haces para ver si lo puedes hacer mejor. Porque al final adquieres el hábito y te sale solo. Eso es. Esa es un poquito la idea. Pero a veces nuestros hábitos son imperfectos, todavía se pueden mejorar. Entonces, hacemos ese ejercicio de repensar un poco perfeccionistas, en ese sentido. Qué bueno. Ahora vamos a hablar de Almudena Alperca. Eres la primera mujer Master of Wine española, que para el que no lo sepa, es el máximo reconocimiento internacional en esto de la industria del vino. Y señalamos bien lo de mujer, porque ha costado reivindicar su papel en el mundo del vino, y en tu caso, al lograr esa excelencia, puede considerarse un hito para que en el futuro esto no tenga que ser noticia. Antes de aquí, has desarrollado tu profesión en lugares tan alejados como Nueva Zelanda, pasando luego por la Ribera Soriana. Y bueno, a saber cómo cambió tu visión del vino, del mundo del vino, con tu paso por las antípodas. Y también nos gustaría saber, o nos gustaría saber, yendo a lo concreto, cómo ha cambiado tu visión de la Ribera del Duero, contrastando zonas tan dispares como puede ser la Ribera Soriana y la Vallisoletana. Vale, muy interesante. Muchas preguntas en una. A ver si cubrimos todas. Es verdad que, bueno, cuando te escucho decirlo, pues que se me llena como el cuerpo de emoción, y también de responsabilidad, porque a día de hoy, yo no siento vivo mi formación ni la titulación de Master of Wine como una persona normal. Todavía no pienso que haya puesto el hito. Pero cuando lo veo, digo, es verdad que ha surgido mucha polémica sobre, o sea, me conoce como la primera Master of Wine, pero claro, es que llevo 20 años haciendo vino en España, y en concreto en Castilla y León. Yo siempre digo que se habla de que eres la única mujer porque tienes una trayectoria muy larga y espero, que es verdad que en el futuro, bueno, yo creo que ya en el presente va cambiando, ya hay muchas compañeras y poco a poco la mujer va teniendo más presencia dentro de este mundo del vino y yo creo que conseguiremos esa normalidad donde se hable de nuestra experiencia. En cualquier caso, siempre es bonito que se reconozca una formación tan dura y tan intensa como fue el Master of Wine. En esta larga trayectoria haciendo vino, pues sí que es verdad que en mis comienzos me fui a hacer una vendimia a Nueva Zelanda. Toda una experiencia porque realmente, pues mira, me fui en el 2005, ya hace un montón de años, y lo que ahora nos parece normal porque es verdad que yo diría que en los últimos años, al menos una vez al mes, yo viajaba a otro país. O dos veces al mes. Lo que se ha vuelto tan normal dentro de nuestras vidas, hace 20 años no era tan normal viajar a otro país y mucho menos a las antípodas. Para mí fue mi primer viaje largo. Yo me había ido de viaje con la universidad a Grecia y había ido a Portugal porque está muy cerca y no había salido mucho más del país. Entonces, bueno, fue una experiencia integral a título personal y también a título laboral. Me impresionó mucho porque, obviamente, pues éramos un equipo de personas muy formadas pero que íbamos allí a trabajar a todos los niveles en la bodega. Obviamente, pues íbamos a limpiar un depósito, hacer un trasiego de barricas, lo que hubiera que hacer. Yo siempre digo que éramos un equipo de peones altamente cualificados. Yo nunca he trabajado en un equipo tan profesional pero todo el equipo profesional estábamos a pie de bodega todos los días y a todos los niveles. Entonces, ese nivel de complicidad, de implicación a todos los niveles casi rozando la perfección porque, claro, el nivel de detalle que tú puedes darle a un trasiego de barricas, cuando tú sabes todo lo que implica, es altísimo, mientras que, a lo mejor, si lo estás haciendo con una persona menos formada, que no significa que menos formada vayas a ver menos. Yo quiero decir que hay un abanico de cosas que a lo mejor no le está dando tanta importancia como un enólogo. Y ahí, pues, yo vi pura pasión y además éramos un equipo multidisciplinar de muchísimos países. Había africanos, australianos, americanos, croatas. Mi compañero trabajó en japonés. Entonces, pues, fue una experiencia súper enriquecedora en global. Y me quedé con eso, con ese nivel de detalle, con esa implicación, con esa pasión, con esa alegría de compartir con muchos compañeros también y de que en el mundo del vino no hay secretos. Lo que hay es detalle, dedicación, cercanía al trabajo que tú estás haciendo. El buscar la excelencia casi en los mínimos detalles. Eso es, eso es. Y yo creo que eso, pues, me lo he quedado y lo he traído. ¿Y por la Ribera Soriana que también viste? Bueno, mira, la Ribera Soriana para mí fue una etapa maravillosa de descubrimiento de Ribera porque, bueno, yo venía de trabajar con viñedos muy viejos, parcelas muy pequeñas en la zona de Zamora, también denominaciones de origen pequeñas, bodegas muy pequeñitas con elaboraciones de muy cuidadas y vinos de alta gama. Entonces fue mi primera salida como enóloga a Ribera del Duero, una zona que yo siempre admiraba y que era un sitio donde yo siempre quería trabajar. Soy castellana, más de la zona zamorana y entonces era, pues, un sitio que me apetecía muchísimo descubrir. Así que pasé de un clima cálido, más extremo, con viñedos viejos y me fui a las antípodas de Castilla y León, que es un clima muy frío, muy extremo. Compartíamos la parte de tener viñedos viejos y muchas parcelas pequeñitas de donde había que sacar la mejor parte de la esencia y fue todo un reto porque para mí fue implementar, digamos, de alguna manera el 100% con otra visión. Yo venía de un clima cálido a un clima frío. Viñedos viejos, sí en los dos, pero suelos totalmente distintos también y una expresión diferente. Entonces fue un reto pero para mí fue un crecimiento personal altísimo porque además pues la ribera soriana, bueno, que yo estoy enamorada de la ribera general, pero es verdad que la ribera soriana fueron unos años tan bonitos para mí. Es verdad que fueron muy duros, que tuve que trabajar muchísimo. Me acuerdo la primera vendimia encima fue el 2010, que fue la típica añada donde hubo una helada de otoño y no me dio tiempo a acabar el proceso de maduración en una helada de otoño de esas potentes que tenemos aquí donde se cayó la hoja. Entonces fueron tres días consecutivos, el primer día la hoja se puso marrón, el segundo empezaron a caerse y al tercero ya no quedaba hoja. Entonces fue... Podemos determinarla la Siberia soriana. Sí, sí. Entonces, bueno, fue a todos los aspectos, en todos los sentidos fue un reto muy alto, pero que yo viví con muchísima pasión, mucha entrega. Cuando tú te entregas tanto también sufres mucho porque es un proceso artístico que tienes que ir desarrollando distintas etapas, pero en general tengo un recuerdo muy bonito. Aprendí muchísimo también. En la parte de la ribera soriana yo llevaba dos bodegas, una de ellas basada solo en Soria y otra hacíamos vinos de las distintas zonas de Ribera del Duero, así que fue como hacer un máster de la zona. Además que para mí me generaba muchísima curiosidad también, entonces yo quería experimentar con todo, busqué viñedos en todas las zonas, en todos los suelos, distintos climas, distintas orientaciones y bueno, fue que me volví loca. Yo creo que fue como hacer una obra de arte desde cero y me lo pasé realmente muy bien. ¿Y cómo ha cambiado tu visión? Teniendo ya ese contraste, habiendo visto las diferentes zonas de la ribera del Duero, la ribera soriana, también me imagino que has trabajado con parcelas por toda la zona que está muy amplia, de Burgos y cuando ya llegas aquí a la ribera vallesoletana. Pues cuando llegué aquí a la ribera más vallesoletana para mí yo llegaba como si hubiera hecho pues un máster, igual. De alguna manera yo ya había experimentado todo y me sentía como un pez en el agua. Para mí fue un momento quizás más libre donde ya habiendo conocido lo que me podía ofrecer Ribera del Duero, que muchas veces hacemos este símil, que Ribera del Duero podría compararse como a la Borgoña, aunque no tenemos clasificados los suelos, pero hay muchas riberas dentro de la ribera, las podemos clasificar por provincias, pero después ya la mera orografía del valle ya nos está dando también muchísima diferencia. Sentí que yo ya había experimentado y que de alguna manera dominaba lo que yo quería, dominaba la zona y fue un momento de libertad a la hora de crear un vino y de... Además, aquí me dieron esa oportunidad y era lo que se necesitaba en este proyecto, que era relanzar todos los vinos, repensarlos. entonces una vez que yo ya tenía ese conocimiento empecé a buscar, pues yo como quiero que sea el roble, pues yo quiero que el roble tenga mucha fruta, que sea fresco, que tenga buena acidez, pues voy a buscar unas viñas aquí en esta zona, voy a traer una de Soria, voy a coger una de Burgos y voy a ponerle más de Valladolid, por ejemplo, de alguna manera era como ir al supermercado, yo ya sabía qué ingredientes quería coger y entonces iba a buscarlos a cada una de las zonas donde los quería encontrar. En resumen, podríamos decir que adquiriste una visión mucho más amplia de lo que era Ribera del Duero, adquiriste esa visión de lo diversa que podemos reconocer la Ribera del Duero y pues ahora se me ocurre una pregunta, ¿qué le dirías o qué les dirías a aquellos que hablan de la Ribera del Duero como esos vinos monolíticos homogenizados por su paso por Madera? ¡Ay, qué pregunta! Mira, como te he dicho, para mí la Ribera del Duero es una zona relativamente pequeña, bastante pequeña, si la comparamos pues es un cuarto de Rioja y una ínfima parte si la comparásemos con Burdeos, por ejemplo. Es una zona muy pequeñita tipo Borgoña. En la Borgoña los suelos están clasificados históricamente en las distintas zonas de valle, de ladera, por orientaciones, pues en Ribera del Duero tenemos tanta diversidad como queramos encontrar. Podríamos volvernos locos. En mi etapa soriana elaboré muchísimos vinos, todos ellos diferentes, hubiera podido elaborar el doble. Y hablamos de solamente la Ribera del Duero porque si hablásemos del Duero en general como digamos vehículo vertebrador de todo lo que son estas denominaciones de origen que queremos tener a través de él, sería impresionante. El Duero es maravilloso. Es uno de los grandes ríos del vino. Claro, sí, nos deja muchísimas zonas a las que tengo la suerte de trabajar en muchas de ellas. Entonces, bueno, Ribera del Duero te ofrece toda esa diversidad y cada bodega va a tener una personalidad distinta porque va a ir a buscarla. Habrá bodegas muy pequeñitas que se alimenten de su propio viñedo. Entonces, bueno, tenemos una personalidad muy concreta. Por ejemplo, nosotros en Viña Mayor nos alimentamos de lo que es toda la Ribera del Duero. Tenemos muchos grados de libertad para elegir lo que queremos y por eso vamos a ser capaces de ofrecer distintos estilos en cada uno de los vinos que vamos a elaborar. Ahora, también entiendo esa frase porque es verdad que sí que se están viendo muchos cambios donde los elaboradores igual que nosotros nos estamos centrando mucho más en la fruta, en los orígenes, en hacer vinos que representen más la zona que no solo el método de elaboración. Pero para mí esto es un cambio reciente que vamos a ser capaces de verlo y os está empezando a plasmar. Para mí estos cambios son más de hace quizás cinco o seis años. Es cierto que todavía sigue habiendo un estilo reconocido dentro de Ribera donde se busca mucho la concentración, la madurez y se marca mucho el estilo de elaboración con unas crianzas largas, con mucha madera nueva. Es una parte de la tipicidad de la zona, también es verdad. Yo creo que probablemente los mercados internacionales buscan más esa esencia y más la fruta más pura. Eso no significa que sea negativo el envejecimiento en barrica. Tempranillo, la variedad que representa Ribera del Duero es una variedad que tiene mucha afinidad por la madera. Esa afinidad la decimos en positivo, la variedad se hace mejor a través del paso de madera, la variedad se hace mejor con el paso del tiempo. Es un conjunto bonito que yo creo que hay que buscar ese equilibrio en el que nos permita seguir expresando nuestro terroir. Bueno, pues hablemos ahora de los vinos de Viña Mayor hablábamos antes de que se definen como la nueva Ribera del Duero. ¿Cuál de todos los que tenemos por aquí serían los muy riberas cuáles serían los muy distintos? Bueno, siempre hay que hacer una clasificación. Yo diría que todos son muy ribera y todos son muy distintos actualmente porque lo que estamos buscando es eso, vinos honestos que representen nuestra zona de origen. Claro, eso sí, cada uno de ellos lo representa de una manera distinta. Quizás los más modernos o más contemporáneos son el secreto y nuestro vino de La Poda, que La Poda es un vino que pertenece a una colección que está unida por una columna vertebral que es esa personalidad de cada uno de los vinos, variedades autóctonas de cada una de las denominaciones de origen y que sean vinos muy directos, muy frescos y fáciles de consumir con ese hilo gastronómico. ¿Cuál es el secreto del secreto? El secreto del secreto es el secreto, los secretos que esconden Ribera del Duero, esa Ribera del Duero infinita, estamos buscando viñedos muy viejos en zonas muy altas con esos... Bueno, en tu caso los has encontrado ya, ¿eh? Sí, 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 claro, pero en este afán nuestro de perfeccionar y de siempre mejorar cada año, pues no dejamos de buscar, claro. Nos vamos quedando con los que más nos gustan y también nuestro gusto va evolucionando y vamos modificando algunos de ellos, ¿no? También es verdad que estamos buscando vinos en zonas muy extremas, viñedos muy, muy especiales que no todos los años llegan a conseguir esa madurez que nosotros estamos buscando. Entonces, bueno, siempre manejamos un abanico un poquito más grande para que si de repente nos cae esta helada típica local, pues que podamos tener esa opción de sustitución, ¿no? Y después tenemos más clásicos, pues el Crianza y el Reserva, bueno, el Reserva yo diría que es un vino clásico de Rivera del Duero, pues esos vinos que tienen esa potencia de color, esa complejidad que le da el envejecimiento durante largo tiempo en botella, así que yo diría que es el más clásico y también dentro de la zona moderna pero con tipicidad de Rivera del Duero, pues yo creo que encontraríamos el Roble y Crianza con nuestra visión, con fruta pura, fruta limpia, mucho equilibrio con esa madera para que nunca sobrepase o esconda la esencia de los vinos. Y entre todos estos que tenemos aquí delante, ¿cuál consideras la mejor tarjeta de presentación de esta bodega? Pues que claro, es muy difícil. Háblame de tus hijos. Ya, hombre, yo creo que lo que representa más nuestra etapa presente y el futuro es el secreto. Obviamente, la filosofía que estamos aplicando para el secreto está en la gama. Viña Mayor es una marca súper reconocida y yo creo que no es sólo reconocida porque la calidad de sus vinos sino también por la historia que la avala. Hemos implementado la calidad en cada uno de ellos y lo hemos ajustado dentro del estilo y yo creo pues eso es lo que os digo. El Viña Mayor Crianza y el Viña Mayor Reserva están representando también muy bien a la bodega. Cada uno dentro de su estilo. Mi trabajo fundamental durante todo este tiempo ha sido que cada uno de estos vinos dentro de su estilo represente a Rivera del Duero y represente nuestra filosofía en la bodega. Todo eso se reúne en el secreto. Muy bien. Pues vamos a dejar el secreto como el vino más representativo y que animamos a todos a disfrutar. Ay, sí, por favor. Habéis renovado la bodega y además hemos visto en la web que tenéis una oferta naturística muy completa. ¿En qué consistiría esta oferta? Pues mira, sí. La verdad es que yo que he viajado por un montón de zonas de vino por el mundo y me encanta visitar bodegas. Sigue gustándome muchísimo. Pues hemos querido ofrecer experiencias para todo tipo de públicos pero siempre para que vengan se diviertan y aprendan porque yo creo que siempre cada persona que pase por aquí tiene que haber aprendido algo, algo que se lleve para su vida y yo creo que esa también es una aportación que nosotros desde el mundo del vino hacemos para que los consumidores finales cada vez aprendan un poquito más y entiendan el sacrificio y lo difícil que es hacer una botella de vino aunque sea en algunos momentos efímera y dure muy poquito. Entonces, bueno, pues hemos hecho un montón de experiencias para todo tipo de personas y siempre muy fáciles y para que aprendan pues estamos haciendo experiencias con aromas buscando aromas sencillos que después puedan descubrir en el vino estamos haciendo experiencias de maridaje estamos haciendo experiencias un poco como de mezcla de vinos que ya sabe pues lo que hemos hablado ahora muchas zonas muchas parcelas distintas crianza en madera entonces enseñamos las distintas variedades los distintos tipos de madera y cómo todos ellos se pueden ensamblar en un vino final siempre hacemos un proceso explicativo de toda la elaboración del vino en la bodega también tenemos una pequeña zona donde explicamos pues corchos maderas distintos tipos de maderas las duelas y el impacto que tienen todo eso puede ser experiencias separadas o las podemos hacer de manera conjunta para que cada persona pues eso encuentre algo que no conocía o que desarrolle una parte que quisiera estudiar y luego estamos abiertos para todo podemos siempre hacemos como experiencias a medida en función de lo que nos pidan también experiencias de vendimia también bueno la experiencia de vendimia es fantástica porque tenemos todo el viñedo alrededor de la bodega hacemos y además me parece muy bonita esa experiencia porque no solo lo puedes hacer los adultos o los niños sino que se puede compartir en familia que creo que es muy importante también y en grupos de amigos pues salimos al viñedo a vendimiar después tenemos una pequeña prensa de husillo típica colocamos un contenedor donde la gente puede tener la experiencia de pisar las uvas con los pies sacamos mosto lo tomamos de alguna manera hacemos todo el proceso completo hacemos una pequeña vendimia para cada uno de los visitantes que vienen y los niños se lo pasan fenomenal como locos y los padres pues pueden acompañarlo después hacemos una catalla de vino para los adultos y hacemos que rico sabe el vino y el almuerzo después de vendimia bueno absolutamente delicioso realmente sí después preparamos un almuerzo muy rico realmente tenemos aquí a la gente es que no se quiere marchar están aquí tres, cuatro horas y quieren quedarlo disfrutan muchísimo y luego durante la época de vendimia hay una luz preciosa el campo en Ribera del Duero es fantástico tenemos unas vistas muy bonitas y es una zona muy tranquila así que bueno pues yo diría que de las personas que han venido siempre se van con un buen sabor de boca a mosto y repiten animamos a toda la gente que se quiera venir a la Ribera del Duero a que contrate una de esas experiencias en la web y que las pueda disfrutar con vosotros bueno ya para finalizar nos gusta siempre al final preguntar por el futuro ¿cuáles son los próximos proyectos de Almudena Alberca en Viña Mayor? si se puede contar claro bueno sí siempre hay cosas porque soy una persona muy inquieta que me gusta seguir explorando y bueno pues tenemos ahora la familia del secreto va a crecer va a crecer un poco con esta diversidad o sea basada en los pilares que hemos estado hablando de la gran diversidad que nos ofrece Ribera del Duero y bueno pues sacaremos un par de vinos nuevos en breve que ahí lo dejo un poquito en secretito porque todavía no hemos hecho nada nuevo pero bueno serán vinos que van a representar muy bien la tipicidad de cada una de las zonas un poco van a ser vinos con mucha personalidad con complejidad cercanos para poderlos disfrutar en cualquier momento pero que vamos a aprender muchísimo a través de ellos bueno pues nos quedamos con las ganas de descubrir esos nuevos secretos y te agradecemos mucho Almudena de que hayas concedido esta entrevista y nos hayas acompañado en esta cita con Rivera pues muchas gracias por estar aquí y ha sido un auténtico placer por estar aquí ¡Aplausos! Gracias.